Bienvenidos a un nuevo video. El día de hoy les mostraré cuál es la configuración que yo utilizo para imprimir diseños que posteriormente voy a sublimar. Para este ejemplo voy a utilizar dos diseños que posteriormente sublimaré sobre tazones. Ambos diseños los tengo sobre un archivo A4 en el programa Photoshop. Y para este tipo de trabajos yo utilizo la impresora Epson L3110 que me ha dado muy buenos resultados. Para configurar nuestra impresión antes de imprimir debemos ir a opciones de impresión. Luego se nos abrirá esta pestaña y debemos seleccionar el tamaño de documento. En este caso yo lo mantendré en tamaño A4. Luego seleccionamos el tipo de papel. El más recomendado para posteriormente sublimar es el Premium Presentation Paper Mate. Y la calidad la mantenemos en estándar. Luego nos vamos a la siguiente pestaña de más opciones. Generalmente por defecto viene seleccionada la opción de corrección de color automático. Seleccionamos personalizado y presionamos el botón avanzado. Luego seleccionamos la opción de ajuste de color. En modo de color seleccionamos Adobe RGB. Y en gama lo mantenemos en 2,2. Brillo lo debemos subir a más 10. Contraste yo lo utilizo en menos 5. La saturación la dejo en 0 y la densidad de color en menos 5. Y le damos aceptar. Y lo más importante de todo antes de dar a imprimir es seleccionar ajustes adicionales el modo espejo. Y una vez seleccionado presionamos aceptar y luego imprimimos.